Buenas tardes, les saluda su siempre amigo Rey Castillo en la imagen de la ciudad productora de manzana emblemática de la región en el estado de Chihuahua país México el clima se encuentra con aire moderado alguna nubosidad durante transcurso de día fue apreciable y aun en la noche se puede observar algo de nubes esperemos que esta noche no se presenten heladas estamos en época de primavera donde el riesgo para la producción de manzana por heladas tardías esta en constante eminencia es un clima que se presenta durante el día nos da un pronostico de no heladas en lo que viene siendo en esta zona de productora de manzana que es octemo Chihuahua México en su región sin embargo durante la semana se presentaron heladas durante la semana se presentaron heladas varias prendidas y no se puede dejar de escatimar alguna helada en alguna región en alguna zona de este lugar muchas gracias les saludo a su siempre amigo rey castillo que dios siempre bebemos el agua no tiremos basura temo chihuahua México 8 de la noche muchas gracias